¿Cómo fue su llegada al club? ¿Fue el primer club que se fueron a probar? Contándonos un poquito la historia de ustedes, los hermanos Martirame. Llegamos en el 2009. Igual nos vinimos a probar como tres veces, más o menos. Nos volvíamos, nos volvían a llamar. Hasta que un día nos dijeron que nos traíamos las cosas. Y nos quedamos en la pensión. Así que, primero me vine yo, creo que fue a los 13 años, que tuve un año solo. Claro, de chico. Tuve un año solo y al otro año se vino mi hermano. Que ese año fue el más difícil para mí, porque la primera vez que me voy a otro lado y solo, ¿sabés qué? Fue un poco difícil, pero... No, aparte, la familia atrás, que no es fácil venirte, venir de acá a Buenos Aires, que era grande, un club que, bueno, es inmenso, San Lorenzo, y vos decís, bueno, tuviste la suerte, ya directamente están en la pensión. Sí, sí, terrible. ¿Cómo voy a decir? Y mi hermano también lo trajeron porque cuando fueron a hacer una prueba a Villa María, era 96, 97, y en mi equipo faltaba un delantero y mi hermano estaba pateando ahí en una canchita y lo trajeron a jugar conmigo ahí delantero. Y ahí fue que él también quedó y nos llevaron los dos. Ah, fue de pura casualidad entonces. Sí, mal. Y bueno, la verdad que después ahí, bueno, ya me vine a vivir yo y después al otro año se vino mi hermano y ya fue todo más fácil cuando llegó él al otro año. Claro, sí, sí, linda la historia y ya fue todo más fácil.